Pállate un poquito más para que la tegan. Listo. ¿Me regalan un poquito, por favor? Listo, listo. ¿Cuál es la virtud de tenerlo por fuera? ¿Y eso no es legal? No vale. ¿Eso no vale? Si quieres robar, o sea, el animal no vale. Primo, lancé la otra. ¿Qué? ¿Lo peces? ¿Es un poco más que el pan de ojo? ¿Es un poco más que el pan de ojo? No. ¿No peces? No. ¿Es un poco más que el pan de ojo no está haciendo nada? ¿El peces hay que saber? No, no creo, pero pronto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Con la campaña ya, con la anasca. Ahí estamos. Felicito, matamos. Adelante. No lo que alcance, pero bueno. No lo que alcance, pero bueno. Adela, a ver. Estas piernas son pesadas. No me veo yo, ¿no? No. 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 No, no. 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 No, no. No, no. Miren, miren, por favor, el peso para todos los testigos, que quede registrado el video, por favor. 13.50, 27 libras cerradas. ¿No más? ¿No se la dio pescado nunca? Sí, yo me he dicho que se me dice en tirón. Se asustaba el que le dije que venía derrubado. A ver, venga, ahora cojo yo. Venga. 27 libras cerradas, señores. Don Luis Rodas, por su captura, por la captura más grande del día. Por ahora, Don Luis Rodas, le ha llevado dos de las cinco inscripciones VIP del día de hoy. Todavía quedan cinco minutos, todavía no acaba la jornada. Les recuerdo, hasta el último momento se puede pegar las 50 libras. Eso no queda nada. Creo que se puede caer. ¿Listo? ¿Listo, listo, listo, ya? Para el video, para el video.